El motivo aquí tienen preparada a Jar Jennifer Hermoso, igual que todo el resto de jugadoras, a la izquierda comenzará España a la derecha, a la Bélgica teniendo la primera posesión del partido, el combinado de Monse Tomé, vistiendo hoy la segunda equipación. Equipación que ilusionó también durante el Campeonato del Mundo el pasado verano, del que se proclamaron campeonas, ya lo saben, ese 20 de agosto de 2023. Todo a punto para que arranque este clasificatorio europeo para estas dos selecciones. Ahí ven conversando a Monse Tomé, varias futbolistas destacadas, y a punto, todo predispuesto para que arranque el partido con esa primera posesión para España. Atención a esta jugada, la acción ofensiva de las belgas, que avaga por banda derecha, atención a ese pase, no ha sido bueno, buscando a Delacou, Davalle, compañera de equipo, el pase a la espalda de la defensa de Delose, buscando a Atenea del Castillo, que se proyecta por el centro, la saca, la zaga desde el área pequeña. Posibilidad de Atenea del Castillo, pero opta por enviar ese balón al segundo palo. Vamos a ver la aparición de Aleixani, deja el balón muerto. El balón quedaba suelto, atención a ese remate de Olga Carmona, que se proyectaba bastante favorable hacia portería, pero se marchó desviado prácticamente rozando el palo de la portería, defendida por Ligtfus, que ya va en busca de ese balón después de esta jugada de peligro de la selección española. No sé cómo se lo hace Laia, Alicia, que siempre es el último tercio del campo. Ahí viene la Pontevedere, está de nuevo a botar el córner, ese esférico, pasado el primer palo, atención, porque tocaba a Angeri, quedaba suelto y el gol, 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 gol de Salma para Yuelo. En el minuto siete y medio de partido, después de unos cuantos rebotes dentro del área, se conseguía encontrar el hueco perfecto, magnífico para enviar esa bola al balo corto de la portería belga. Se duele Jennifer Hermoso, pero ese tanto que sube al marcador, España anota el primer gol en este clasificatorio europeo. Ahí lo van a ver, la acción repetida, el balón al primer palo de, en este caso, la Pontevedereza, y tocaba, es esférico, eh, Irene Paredes rebotaba en la cara de Jennifer Hermoso. Normal que se doliese Jenny, porque ha hecho una asistencia sin quererlo, y pobre, le ha dado en toda la cara de pleno y un balón que iba muy fuerte de Laia. No, de Irene era. De Irene y el remate potentificatorio. Ahí viene la capitana Bular al primer palo para el remate, que se marcha arriba de Decaini, sin encortar. Fortuna, la porteriesa, se lanzaba al suelo. La futbolista del City, repliegue ofensiva, ahora por parte del combinado español. Ahí viene Salma Parayuelo, Salma, 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 metió la pierna. Lixfus, que tapó bien su portería para evitar el segundo de Salma Parayuelo, que anotaba al poco de iniciar este partido. Y atención, Atenea del Castillo, el pase atrás para Salma. Se pasea ese balón. No pudo aprovechar ese esférico que se presentaba bastante peligroso y bastante favorable para el remate. A porterío vacía para la futbolista de Zaragoza. Que viene saliendo los espacios, Miriam, España. Sí, es verdad que cuando la selección belga está desordenada hay muchísimos. Real Madrid, aquí la del Barça, filtrándose pase para la aparición de la del Tigres, para Jennifer Hermoso, que cambie la orientación del juego para que la baje. Atenea del Castillo ya encarando a su par. El pase atrás, vamos a ver el remate. Jennifer Hermoso, gol. Gol, el segundo del partido para Jennifer Hermoso, que en la jugada del primer gol asistía sin quererlo prácticamente a Salma Parayuelo para anotar este segundo tanto sobre la selección belga en el minuto 15 de partido, aprovechando ese balón hacia atrás en la frontal del área para espetar un auténtico zapatazo y poner la máxima ventaja en el marcador. Muy buena jugada otra vez de la selección que aprovecha la profundidad de Atenea en este caso y una Atenea que ahora sí ha tenido la paciencia para revolverse, para dar la pausa, para encontrar una jugadora libre y al final ha sido Jenny con su pierna menos hábil, lo diremos así porque ya no sabemos cuál es la zurda y cuál es la diestra, vuelve a marcar un gol para esta selección. Bueno, tarde para el remate, vuelve a tenerla, no, la tira ahora a Salma que devolvía atrás para Olga Carmona, el remate cruzado, se marchaba desviado de la portería de Mariona, que se mueve muy bien entre líneas, también ha intentado hacer Olga Carmona que no recibió ese pase, quien sí lo hace, Sona que alza la cabeza, pone ese balón, vamos a ver que va a quedar suelto Jennifer Hermoso dentro del área, Jennifer Hermoso, atención porque ha tapado bien Lixfus, reclamaba el saque de esquina la futbolista del Tigres mexicano, la colegiada que no lo concede, que va a servir de puerta finalmente la selección belga, es lo que ha decretado y es de lo que se quejaba también Jennifer Hermoso. Vamos a ver, pues sí. Y aprovecho Alicia para contaros, perdón. Alicia, aprovecho para contaros que ya me han dicho el porqué de la camiseta y qué mensaje llevo. Está absolutamente sola, se metía por dentro, la futbolista mallorquina, el pase filtrado, vamos a ver si lo puede aprovechar, Ona Valle, atrapaba a Lixfus, lanzándose al suelo la estirada de la futbolista del Dijon francés, vio muy bien la llegada ahí, Alexia Putellas de Salma Parayuelo, pero... ...las cuadras belgas en bandas, son una selección que basculan mucho, sus y balones estaban de izquierda, toda la selección prácticamente en la línea... Espera, atención, viene Salma Parayuelo, sigue Salma sorteando rivales para el gol, 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 vamos a ver por qué, no sabe ni siquiera Salma si puede celebrarlo, pero finalmente sí, lo vamos a celebrar, lo celebran también los aficionados presentes en Lobaina, ...disfrutando de esta selección, marca Salma Parayuelo, tercero del partido, su doblete particular, prácticamente llegada, la media hora de juego estaban viendo si se había anulado o no, pues no, definitivamente ese 0-3 que luce en el marcador, después de una jugada donde Alexia Putella se enviaba ese balón de taconazo hacia un caño, Salma Parayuelo, ya desde el suelo, cruzando el balón, para esta imagen sublime para el tercero de España. Dos cosas, Alicia, acabar lo que quería decir antes, que la selección belga bascula muchísimo al lado de balón y entonces dejanla tan cerrada, es muy complicado, es verdad que España en estos últimos tiempos ha mejorado en este factor. Vamos a ver, Salma, el pase atrás, no ha conseguido rematarlo bien, ahí estaba proyectándose Atenea, llegaba perfectamente a tocar este balón, pero no le dio la trayectoria correcta en un balón que podría haber significado el cuarto gol de España, le cruzó demasiado esa bola a la portera, no encontró, ahí como decíamos, la portería, con la zurda le pegó, con la pierna un poquito menos hábil, diéndole la cartera para el final de la primera parte, aquí lo tienen señalado por Katalin Kulksar, con este 0-3 España. De momento cambios para la selección belga, Robert, no se plantean. De momento no, así que dos cambios, los dos por parte de... María Méndez, María Méndez que está disputando hoy su quinto partido. Vamos a ver, Onavalde dentro del área, para ese pase atrás, para Salma Parayuelo, que anota su hat-trick particular, el cuarto gol de España, prácticamente un minuto y medio, después de comenzar el segundo tiempo, dejó ese balón envuelto prácticamente como si fuera un regalo, Onavalde, para el remate a placer de Salma Parayuelo, de la futbolista del Barça, que anota, como ven, ese hat-trick en el estreno de España, en este clasificatorio. Otra muy buena jugada de España, y hablábamos del cambio de Ona a esta banda izquierda, y el primer balón que toca hace una asistencia perfecta por delante de la defensa, para que Salma llegue a placer y defina de la manera que nos tiene acostumbrados. Es una killer del área, otro gol más, otro hat-trick en su haber que nos hacen el día de hoy, y qué bien le hace esta jugadora a la selección española. Boulart, vamos a ver la capitana protegiendo la bola, enviando ese balón a la espalda de la defensa española, salía al corte, se lanzó al suelo Misa Rodríguez para evitar la elección de hoy. Entre líneas, Jennifer Hermoso para enviar ese balón en profundidad, hacia la carrera de Salma Parayuelo, que intenta sortear rivales el amago, chuta ahí, y el remate que sale directamente a las manos del X-Bus, acabó atrapándonos sin mayor dificultad, con un balón centradito que proponía Salma. La bajadora de Tere a Salma, ese balón cerradito, vamos a ver, intentaba llegar Jenny al rechace. Tere a Bedeira, que la enviaba por encima de la... A Bedeira, jugando para Mariana Caldentei. Ahí está la Pontevedresa, zafándose de su marca, tocando para Alexi en la pared. Juan, ahora, en otro costado con Mariana Caldentei, se lanzaba al suelo, ya sin hablar, no consigue arrebatar la bola, con proyección, ha tenido el castillo, el pase atrás... ¡Gol, gol, 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 gol de Esther González! Para el quinto del partido, en el minuto casi 64 de juego, desesperadas se muestran las belgas, que ya no saben cómo parar ese ataque de España por ambos costados. Llegan los balones para el remate. Tere a Bedeira, jugada prácticamente calcada al anterior, en el gol del Salma Parayuelo, tras la asistencia de Ona Valle. Lo comentábamos en la primera parte, que España tenía que saber aprovechar más ese lado contrario a balón, porque la selección belga basculaba mucho hacia donde estaba el balón de España, y otra vez, ese balón por delante, que es tan difícil de defender, las jugadoras, o las centrales belgas en este caso, no persiguen marca, en este caso Esther, que es salir y marcar, ¿no? Es una jugadora que nos tiene acostumbrados a, bueno, que es goleadora, decíamos, de Salma, y vaya competencia tienen las dos ahí, y que sea muy sana. Es como en la final, que pudo debutar finalmente con la roja. Vamos a ver, en esta acción, Atenea del Castillo, el recorte va a probar con la zurda, atrapa en los tiempos, Lixus, y va a atrapar ese balón después del latigazo aquí de la futbolista cántabra, que no vio la llegada ahí de alguna compañera dentro del área, el pase atrás que tenía ahí para Marina Calentei, finalmente decidió tirar de acción individual, en un muy buen recorte, le pegó con la zurda. Bueno, que así es, vamos a ver, esta acción, esta intentona, Atenea del Castillo, el pase filtrado con el tacorazo incluido de Maite Oroc para el remate de Ester González, que estaba en posición antirreglamentaria. Hubiera sido una jugada más, una jugada ensayada, por si la ocasión es en corto, y así no habló, un balón al primer palo, atención, porque se acaba con la cabeza. Ese esférico. El lanzamiento de la Ponte Vedresa al corazón del área. Vamos a ver en ese rechate, Shei García de cabeza, cabeceando con un testarazo fabuloso para el sexto del partido, en este primer partido clasificatorio de la selección española, donde está denotando esa superioridad frente a la selección belga, anotando una futbolista que salía desde el banquillo a la segunda parte, teniendo su premio, Shei García, a los 85 minutos de juego. Bueno, ha leído bien, ¿no?, la caída del balón. Estaban, como vemos, tres jugadoras al rechace, y mira, le ha caído, y la verdad que lo ha hecho muy bien. Y la coloca con toda la intención, ¿eh? No es nada fácil rematar un balón desde ahí, y lo hace perfectamente para que la parábola no la pueda coger la portera y vaya por encima para meter ese gol, que para mí es muy buen gol de Shei García, que aprovecha sus minutos. Veíamos muchas sonrisas, ¿eh? Para mí es una jugadora que tiene mucha calidad en los pies, sabe sacar muy bien el balón, muy limpio, y eso le va muy bien a esta selección española. Atención, se hace con el balón, Atenea del Castillo, ahora sí, el balón atrás para el remate de Ester González. Ahora sí que sube el tanto de esta futbolista que milita en el Gotham. Aplaude la acción, aplaude el gol. Jennifer Hermoso desde el banquillo, el séptimo gol de España. Llega en el último minuto del tiempo reclamentario, perdón, ese tanto de Ester González. Tras perseguir en esa acción, donde a lo mejor nadie podía creer que podía llegar a ese esférico, lo hacía Atenea del Castillo, por velocidad, también por insistencia y persistencia, para enviar esa asistencia, ese balón, a Ester González. Sí, un mal pase, ¿no?, de Boulart creo que ha sido, y bueno, parecía que se iba afuera, pero ha creído Atenea, ha confiado y luego ha tenido la calma justa, ¿no?, para ver a Ester. No, no, porque la vuelta, el partido será el próximo martes 9 de abril, es decir, aún queda el partido de vuelta. El partido que acaba de terminar es este primer partido clasificatorio para... El partido que acaba de terminar es este primer partido.